Si yo tuviera confianza en mí Y fuertes ser, los miedos ver, mis sueños descubrir Cansada de dudar, todos me dejan atrás Si yo tuviera confianza en mí Y fantasear la vida de otro, respirar Si es una ficción, ya por su propio peso caerá Ves al vendedor, que sabe cuál es su visión Con gran decisión, y tan claro no lo tengo yo Si yo tuviera confianza en mí Imaginar que los demás me puedan intuir Mi mente, mi ilusión, lo que hay en mi interior Poder volar, si yo creyera en mí Yo no me atrevo a opinar No miente a mirar Sé que ese no es mi lugar Quiero soñar Que todo fuera realidad No titubear Pues es tarde para reaccionar Un nuevo día Se puede sentir Y muy larguita Desde el que creo en mí Oh, 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 oh No me han pasado horizontes ante mí Cambio hoy A percibir Mis sueños descubrir Hoy me decidiré y cobarde no seré poder volar Dios rellena en mí